Disidencias de la FARC bloquearon varias vías del departamento de Arauca. Los subversivos atravesaron vehículos al parecer con explosivos. Ejército Nacional logró la captura de alias El Cura o Poliarco, cabecilla de la guerrilla del ELN. En el operativo también se capturaron otros guerrilleros. Delincuentes hurtaron 15 búfalos de una finca de la vereda de Chaparrito, en Arauca. Autoridades realizan despliegues para recuperar los semovientes. Seis personas se encuentran secuestradas en el departamento de Arauca, según la información de la Defensoría del Pueblo. Exigen que se les respete la vida a estas personas. Por las fuertes lluvias en la cordillera, el río Colibrero se desbordó en el municipio de Tame. Al parecer alcanzó a inundar varias fincas del sector. Policía Nacional ubicó el puesto de control las 24 horas al ingreso del municipio de Arauca. Se busca tener más control del ingreso a altas horas de la noche. Ocho meses tendrá de plazo la S Moreno y Clavijo para trasladar su sede administrativa al municipio de Tame. 60 trabajadores tendrán que decidir si continúan o no. Policía Nacional en Arauca lanza concurso de pintura como prevenir el COVID-19. Hasta el 31 de mayo hay plazo para inscribirse. La empresa de energía de Arauca Enelar, mediante un microespacio, da a conocer cómo entender la facturación del servicio de energía. La empresa de energía.